Buenas noches, bienvenidos a las noticias de este miércoles 24 de mucha información como hemos anticipado ya en nuestros titulares. Nancy, buenas noches. Buenas noches Luis, como siempre comprometidos con la noticia. La Semana Santa está cerca y muchas familias hacen planes para viajar al interior del país. Se estima que 4 millones de turistas se desplazarán por todo el territorio nacional. Esperamos mover un total de 4 millones de turistas nacionales y extranjeros y residentes en Guatemala que esperaríamos deje una derrame económica al final de la Semana Santa de 2.300 millones de quetzales en las comunidades a visitar. En Petén se ha limitado el acceso a las playas. Representantes de INGUAT invitan a la población a conocer las 109 rutas de turismo que se ha establecido ya que hay otros sitios al aire libre que los turistas pueden visitar. Autoridades también realizarán trabajos de inspección. Hemos hecho ya las visitas, estamos desplegando más o menos a 140 supervisores del instituto durante la Semana Santa que van a estar visitando hoteles, van a estar visitando restaurantes, van a estar visitando centros turísticos, áreas naturales, sitios arqueológicos para verificar que uno, existe el distanciamiento social, número dos, que haya un orden en el ingreso y en el egreso de cada uno de estos distintos destinos turísticos, tres que se estén aplicando los protocolos de bioseguridad que nos indica el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, pero que por sobre todo evitemos el aglomeramiento de personas, que se esté cumpliendo con el uso de la mascarilla, el lavado constante de manos, el uso de gel y que transcurra todo con una normalidad. Estamos de regreso con más información para ustedes, ministerios, tanques de pensamiento, organizaciones internacionales, entre otras, comenzaron a definir la ruta de propuestas para presentar una nueva política nacional de seguridad alimentaria. La política actual tiene más de 15 años y está limitada a resolver con prontitud la atención de la población en riesgo de seguridad alimentaria por pandemias, desastres naturales, entre otras. Tenemos ya con una política de más de 15 años, con cambios en el país, en todos los ámbitos climáticos, sociales, económicos, de la pandemia incluso, ¿verdad?, que se hace necesario que la política pueda dársele ese nuevo aire, esos nuevos enfoques, esa nueva actualidad y que podamos tener amarrado al Plan Nacional de Desarrollo Catum 2032 una nueva política que se ajuste hacia esos nuevos desafíos. Asimismo, la FAO recomienda que se incluya en el nuevo proyecto el tema migratorio y cambio climático. Es fundamental tener un enfoque amplio, creo que la política, como bien se ha mencionado en el foro previo, nace en el 2005, cuando las necesidades y las urgencias que el país presentaba eran distintos, algunos se han mantenido hasta estos días, eso hay que reconocerlo, pero también se han ido incorporando otros desafíos como cambio climático, migración, empleo juvenil. Muy bien, la Semana Santa en Guatemala es solemne, esplendorosa y definitivamente se conmemora en cada rincón del país, Luis. Así es, Nancy, ya hay una noticia muy interesante en torno a este acontecimiento de cada año, aunque ahora en el 2021 será diferente, pero se está buscando que la UNESCO reconozca nuestra Semana Santa como patrimonio de la humanidad. Con esto nos vamos a despedir, Nancy. Así es, damos por finalizada esta emisión, pero como siempre los esperamos mañana a las 22 horas. Buenas noches. Las procesiones guatemaltecas datan de la época colonial y se tienen registros que quizás la primera de ellas se produjo el 10 de marzo de 1543. El gobierno de Guatemala solicitó la inscripción de la Semana Santa guatemalteca en la lista representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. El Ministerio de Cultura y Deporte indica que uno de los objetivos principales de hacer esta propuesta es dar a conocer las diversas actividades que se realizan en todo el país, en donde miles de guatemaltecos devotos hacen uso de su creatividad para la elaboración de distintas actividades, alfombras y comidas, en las cuales se reúnen varias de nuestras culturas vivas. En un comunicado presentado por el Ministerio de Cultura y Deportes se indica que el presidente de la República, Alejandro Llamatey, hizo la petición a la Organización Internacional. En el expediente presentado a la UNESCO se inscribieron algunos elementos que hacen única esta celebración. Cortejos procesionales, velaciones, alfombras, conciertos de música sacra, marchas fúnebres y representaciones teatrales de la Pasión de Cristo son tan solo algunos de los elementos.